poco a poco vamos llenando la leñera mirar ahora que le sirve al gato para estar ahí a todos me ha hecho una gracia cuando lo he visto ahí subía para arriba pues mira cómo llevo ya la leñera tenemos que estar trayendo ahora unos cuantos remorques estos estos días este pico estaba para allí para la finca más mangado y estaba viendo que tengo que cavar todo he llegado a casa y me he sentado y digo esto es imposible mirar donde sembré los gladiolos ya tengo que ponerme a cavar todas las flores y todo y a ver si termino de poner aquí la palla pistolera esta por lo menos que me separe lo que es de todos esos campos de sus pies abajo que todos son míos para ir bueno hasta la malla y digo esto tengo que ponerme a cavar pero vamos a cavar pero antes de eso lo que he pensado que voy a hacer que también está viendo las almendras os lo voy a contar lo que voy a hacer bueno que voy a sentarme ahí y voy a hablar realmente por una cosa que digo que estoy sorprendida sorprendida hoy bajo para abajo el puchero y el que había aquí un cacharrero botijero lo llamábamos de mote que hacía estos cacharrinos los tengo para aquí abajo bueno el caso que estos días estoy a sombra sombra las cosas que pasan entre que también será que ha hecho más frío está viendo la tele y esto no puede ser entre lo de esta isa la hija de isabel pantoja entre lo del errejón este hombre vaya fracaso vaya fracaso un fracaso que ha sido eso bueno el caso que yo si es que no decía yo no se puede ver la tele pero si es que esto es increíble las cosas que estamos teniendo últimamente que eso que hay veces que decimos que no se puede ver la tele pero lo que no se puede ver son los comportamientos de alguna gente este chico es que me he quedado sorprendida con lo de este chaval y lo que como hablaba en el congreso como hablaba en todos los lados que era don perfecto y lo que como y cómo se comportaba en su vida íntima son comportamientos que digo imposible 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 que después ha hecho menos mal que dimitió dimitió no dimitió y tenían que haber se expulsó los pulsaron y todo pero no dijeron por qué fue al día siguiente cuando todos ya han dicho por qué porque lo publicó la chavala está el motivo sino él puso hay una carta de renuncia menos reconociendo sus errores menos reconociendo todo yo digo esto no no quería no me gusta meterme en política pero esto no es política esto es la doble moral de una persona que está dando un discurso que está engañando a todo el mundo a sus compañeros los primeros pero que estaba engañando a todo el mundo y encima que dicen que lo sabían hace un año o así y todos callados o sea porque claro era un valor hablábamos bien en público hay gente que tiene donde dejen de hablar y convence convence hablando y la gente que sabe sus actos no le pone cuotos le tenían que haber dicho no no esto no puede ser a la mínima sospecha haberle hecho dimitir por muy bien que hablara por muy bien que se defendiera en público por un discurso que hiciera muy de agrado de la gente bueno a mí ese discurso no me agrada porque yo siempre he pensado que somos iguales hombres y mujeres o sea yo esas políticas que han hecho después de esa discriminación positiva pues no me gustan yo digo yo tengo un hijo y una hija y quiero los mismos derechos para los dos no me parece justo que mi hijo tenga menos derechos por ser chico que mi hija por ser mujer yo creo que estas leyes solo estén en España en ningún otro país todos los países todos somos iguales ante la ley y como somos todos iguales ante la ley no se admiten esas discriminaciones positivas quien hace una cosa sea hombre o sea mujer que la pague y que asuma sus consecuencias el comportamiento de este INI Íñigo era un comportamiento no válido para la sociedad y es que encima sin esa ley de sí o sí cuando una persona no quiere hacer algo no lo hace, no lo puedes obligar no tienes que inventar una ley para protegerla es que sabes que estás haciendo algo mal entonces no lo hagas y es que encima esa gente que estaba haciendo algo mal dicen que hace un año sabían de los comportamientos inadecuados de este hombre y no dijeron nada eso es lo que me quedó asombrada ahora han hecho dimitir aparte del que tenía que dimitir los documentos a una simple a una simple que sería una banda cuando se enteraron el primer año a la que mandaron a negociar con la primera con aquella víctima que lo hizo público y la mandaron a negociar para que retirara la denuncia porque era un valor muy muy importante en el partido ese chaval ese chaval no era nada si lo sabían ellos pero como pueden decir ahora el caso que todo el mundo está escandalizado esto no va a quedar en nada esto va a quedar en nada esta es a Loreto a la calle esa ha sido el chivo expiatorio por encima de ella nadie va a tomar responsabilidades nadie va a entonar nada hará mucho tele, mucho cuento digo, pero es que tenemos unos tiempos esto no es normal no es normal políticos los escándalos del rey los escándalos de los políticos los escándalos de los cantantes es que doble moral estamos viviendo en este país bueno, en este país en todos los lados porque en Estados Unidos eso del PAS-DAD y ese es de vergüenza lo que están poniendo digo, bueno el caso que yo os digo esta semana que he estado hace un poco más viendo por la tarde la tele me he quedado a sombra digo, esto es un mundo que nos venden un mundo y el mundo es total y en casa son diferentes personas diferentes personajes diferentes personas nos están vendiendo un mundo normal y corriente lo que esperamos toda la gente y no que eso que hay ese trasfondo que hay y después nadie toma responsabilidades aquí nadie toma responsabilidades yo pienso que desde que supieron el año pasado los comportamientos de que aquella chica lo dijo es que aparte forzar a lo que no quiere a una mujer que ni a una mujer ni a nadie a nadie se tiene que forzar a hacer algo que no quiere que si había drogas por medio que si había coca por medio que si todo y lo callaron y mandaron a la Loreto esa que seguramente fue una banda negocia y tapa esto que se calle todo porque este es un valor yo cuando la escuché decir es que era un activo muy importante en el partido digo, vaya activo vaya activo que protegiste vaya, vaya estas son cosas y el vídeo es que tenía que contarlo llevo toda la semana rumiándole entre eso lo de la ISAPI como la llaman entre de un montón de dobles que nos creemos una cosa por fuera y hay otra por dentro un político que era uy era más papista que el papa uy solo así uy oye que se ponía a hablar ahí vamos que se creía el don perfecto anda anda el don perfecto después tenía otra doble vida no respetaba a nadie con un megocentrismo impresionante vamos vamos yo digo estas cosas que estamos viendo últimamente no puede ser esto no puede ser las madres que somos las que educamos a los hijos a lo mejor nos estamos equivocando en alguna manera de educar habrá que que de alguna manera digo porque lo que no es normal la violencia que hay violencia de aquí violencia de allí esto no es normal no es normal yo digo si las que educamos somos casi casi el 90% con todo lo que digan es la mujer la que pasa más horas con el chaval con los hijos el hombre suele dedicar más horas a trabajar el trabajo fuera la mujer aunque trabaje fuera suele ser la que carga con con la tarea de educar y somos nosotros las que estamos educando y que estamos educando yo a veces que pienso nos teníamos que preguntar que estamos educando algo estamos haciendo mal algo estamos haciendo mal porque eso de doble moral no puede ser estoy metiéndome en unos originales que digo ni me van ni me vienen pero si me van me vienen me molesta que se conozca España que se conozca mi país por estos casos casos de racismo lo del Yamira un chavalino que ha nacido en Barcelona que juega fútbol de maravilla y que uno energúmenos insultándolo en un partido yo me acuerdo cuando todos le insultaban que me daba una pena que le insultaran de esa manera en nuestro país un país que nos creemos adelantados en que estamos fallando en lo que me pregunto estamos fallando en algo no valen políticas que hagan por los políticos yo creo que en educación estamos fallando en algo el racismo eso no tenía que existir vamos en la época que estamos en el país que estamos insultos a un chaval que ha nacido en Barcelona pero vamos a ver donde se ve eso sea de donde sean los padres ni a los padres tienen que insultarlos sean de donde sean a nadie hay que insultar venga de donde venga estamos llegando yo que sé a lo mejor creemos que estamos mejorando el mundo y sí que lo estamos mejorando algo pero nos queda un pequeño hay un pequeño todavía que dicen la Extremadura Profunda ya quisiera mucha gente de las ciudades grandes ser como yo vivo en este pueblo en este pueblo ha venido a vivir gente y no gente de muchos sitios por lo menos en mi familia que somos una familia grande vamos en mi vida he visto a mi padre una actitud racista contra nadie ni a mi madre ni a mis hermanos que es lo que espero yo que fuera toda la gente que nosotros somos del pueblo que como dicen mis hermanos nosotros íbamos a la escuela a lo justo quitando una o dos que han podido estudiar un poco más los demás a lo justo y no tenemos esos comportamientos que estamos viendo en la tele bueno para mí reprobable todo lo que he estado viendo esta semana en la televisión vergonzoso de Lerrejón los comportamientos racistas comportamientos como dicen xenófobos de todo unos comportamientos que son inadmisibles en la sociedad que vivimos creo que tenía que decirlo es lo que pienso y este vídeo era para decir mi opinión también me veis todos los días para acá para allá bregando de uno para otro pero es que esto tenía que decirlo porque me mueve la cabeza digo pero como nos estaba engañando a todo el mundo este chaval que yo ya sabéis que siempre digo que de Podemos no lo quiero bueno para un fracaso la prueba está que mira por donde andan que ilusionaron a mucha gente cuando lo del 15M mira donde andan entonces el caso pero esto esto es terrible que como que bien se vendían estos que bien se vendían vaya fracaso bueno voy a irme a ver si hago unas cosas las cosas que voy a hacer es poner una red y tirar con una vara todas las almendras que estén en el almendro porque están haciendo de hierba que cuando se caigan no veo ninguna y eso es lo que voy a hacer y nada más desde la Extremadura me despido pasar buen día y cuidarse y y y y